Con mucho afecto, un saludo muy especial a mi región y especialmente a la provincia de Asangaro, cuna de la revolución emancipadora, cuna de la revolución de Pedro Vilcapaza, la tierra de los asjuanjaris, la tierra de los ciudadanos que siempre con actitud crítica demandan progreso y desarrollo para nuestra región. Un abrazo por estos 435 aniversarios que cumplen este 22 de agosto. Desde la distancia, siempre con afecto, con identidad y admiración a la gran tierra de Asangaro. ¡Feliz aniversario!